Lo quiero a Mito, a GW, a Mega y a Tian Te bajaste del bondi, pero no del poni Me molesta en esta ronda, le dejo la cabeza prendida a fuego ¡Crossover de Yoni! Es por los puntos que no mereces Y pa' que no se crea lo buen rapero que no es ¿Suena que es? Porque siempre yo sueno de 10 Y en fluidez también, ¿eh? Es imposible que me saquen del pulpitre No me bajo del poni porque tengo el sueño del Little Esa mierda para mí lo dicen No llega a fin de men, explique bien lo que ellos dicen Rapeo, rapeo, rapeo y sufro de insomnio Yo no me baje del poni, lo convertí en unicornio, sí Con la cornea bien prendida, con las luces bien prendidas Me chupa un huevo lo que me diga No entiendo por qué te compra el personaje de Turro de Calle Pareces el delantero del Bayer Te gritan la cornea, no el acote ¡Sos una bailarina de Mike Towers! ¿Vos querés hablarme a mí de la calle? Vos podés ser el delantero del Bayer Pero tomás vayas pirina y flashás que sos cashless Comisor te andamos por a hurry Y este viene transportado, dice que viene en Bondi Un personaje de Konami Lo convirtió en unicornio y en una lanza Están dos Solari Vos estás Solari Vos estás en el lobby La compre como en my tower Gano yo y es easy money Sí, gano fácil Es fáciles, ágiles Así me ves A los tres los ágiles Existe el business Así de sencillo Te cortarán los dedos los que antes fueron anillos El problema de la gente es que se fija lo que tiene el porro y no como arma el nillo Ah, sí Acá corté cara de monstruo Viniste a ganar fácil El Bondi era otro Te piocaste Acá es un re desastre Acá sos un descarte y no rapeás pa' nadie Última Si la cosa es my tower boy Yo le explico la cosa Ante era mi reina Ahora es mi diosa Se papeo de forma hermosa Goza, goza La gente goza Jurado a la cuenta de tres Dos Uno Tenemos réplica entre los tres Fuerte aplausos Adiós Cuatro 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 Tres Dos Uno Yo 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 Saco una rima y le muevo el cráneo Que me mire para acá que yo le voy a hacer daño My tower que gane otra élite no es extraño Me junto con Santi somos la pareja del año Pero le caigo mal a él Porque me llevo todos los trofeos con Manuel Y lo sabes Eso es así Pleasure del año como el MVP Hablan de la vida y no saben lo que pasamos Porque expiran el alma y no saben lo que aclamamos Quieren ser McTower hace año Yo John Z Si me gano un Grammy lo cambio por gramos Señor Rosario El Bondi no era otro Vine a hacer revolución Nos cansamos del mismo rostro Si sos un tonto Y yo te conozco Acá adentro sos un proce y allá afuera sos un topo Le dola a quien le duela El único es Cuyuela Casi dejamos escuela Pero esta mierda es para mí Porque no pueden hacerlo Porque estuve ahí y aquí No, mi rostro está bueno Él se confundió Decime si ahora está mejor Porque vivo con gafas Negocios en tu casa es la gran estafa Lo que pasa es que todos se sienten zarpados Cuando salen a rapear otro lado Y no los conoce el jurado En baile desacomodado En Rosario un desubicado Casi dejás secuela Vengo de otra escuela El casi no me consuela Yo quiero conseguir todo como mi abuela Mezclando mariscos e ingredientes en la cazuela En la batalla ningún tiro me falla Mejor ponete antipagas que faltan agallas Esa es la primera en la galla O la línea Si eres digna piden firma si este es flasha Pienso en mi abuela y no compro una botella Y no es mariscos pero pienso que es paella Y así estuvo los huevos Ya saben muy bien como es el juego Entonces chupenme los huevos Como sabemos la familia nos patrocina Estuvieron ahí abajo y en la cima Yo pienso en mi abuela Yo pienso en mi abuelo Me cojo un atado de puchón Para fumarlo en la cocina Muy básica esa de la paella Estás en el barrio y jugás en el estadio de estrellas Como que paella Con doble sentido Pensaba que rapeaban diferente el rosarino ¡Bien! ¡Bien! Jurado Todos juntos Me acompañan en la cuenta de 3, 2, 1 ¡Bien! Pasa a Gonza amigo ¿Vos votas? Son de rugby ¿Vos? Pasa a Gonza ¿Gonza a Gonza? ¿Vos votas a? No, a 10 ¿A quién? A Mito A Mito Bien Bien, entonces hay réplica entre Mega y GW hermano F2, 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 F3, 2, 1 Pisa mi barrio Vive' en una ciudad tranquila Donde los chetos se desfilan Donde hablan de la familia Me quieren sacar de la mano lo que no entra en la mochila ¿Primos? Yo entiendo muy bien que pienses eso Es la ciudad del terror Pero eso no pasa en el centro Anda a caminar por donde vivo Porque se te achican los pasillos Se te tocan los cuchillos Criado, te trabas y la gente pida que te silben. En la ciudad de Scorsese donde la viven, como a Spielberg. No entienden, no rimo las palabras, hago sonar la silber. Mis compañeros no saben de actores de cine. Los tuyos sí porque son re-película y todos se la viven. Pero primo, yo sé que bien que les prohíben porque no son buenos actores y no van jamás al cine. Lo que pasa es que ese es el modo de todos de conducta. Hay que comerse la peli para que te la produzcan. Los pibes queremos ingresos, lo que pasa es que tenemos edad adulta. Es como la peli, como Jim Carrey. Pero acá hay un problema que a mí acá no me forre a nadie. Y es así como lo digo, comete el personaje con otro si no conmigo. Guacho, dejá aceite el que tenía habilidad porque te gritan de más. Soy Jim Carrey y toman de loco el que dice la verdad. Me toca abrir el tercer ojo, sacate los lentes y vi la realidad. Los locos dicen la verdad, me lo dijo otro loco. Y no se puede discutir cuando los dos son mentirosos. Estoy haciéndolo así, jugando el truco con los primos para ver si vivo bien. Jurado, a la cuenta de 3, 2, 1... ¡Pasa González!